curiosidades y más presenta super junior quiere un dueto con luis miguel el pop coreano es un fenómeno que arrastra cada vez más a seguidoras y seguidores entre las bandas que más reconocimiento tienen actualmente a nivel mundial se encuentra super junior que recientemente se presentó en méxico y expresó que les encantaría cantar con luis miguel shakira y otros grandes artistas latinos la famosa banda de que tuvo una colaboración con los integrantes de la agrupación mexicana rey y también cantaron junto a leslie grise pero su más grande objetivo es hacer un dueto con el cantautor luis miguel su devoción por el artista es tanta que en su último mini álbum hicieron un cover de su éxito ahora te puedes marchar que el intérprete mexicano lanzó en el año 1987 durante su presentación en méxico para participar en la celebración de los 25 años de tele hit en el estadio azteca entonaron otra vez misma que grabaron con rey sin embargo uno de los momentos más emocionantes fue cuando interpretaron el cover de luis miguel en una entrevista a los integrantes comentaron que ni en sueños habían pensado que iban a venir a méxico latinoamérica por lo que están muy orgullosos de ese momento y que les encantaría que haya una oportunidad de unirse a luis miguel el ídolo mexicano que tiene millones de seguidores en todo el mundo y que son admirados profundamente por los grupos kpop los chicos de super junior comentaron sobre luis miguel hemos visto que tiene ese sentimiento profundo en sus canciones y hay muchos géneros que intenta nos encantaría trabajar con él también expresaron su deseo por trabajar con estrellas como shakira y ricky martin y destacaron que se sienten muy felices del recibimiento que tuvieron en latinoamérica en donde las personas son muy apasionadas con ellos si won afirmó cuando te encuentras por primera vez a una persona del extranjero no siempre son del todo amistosos pero aquí nos han demostrado una relación muy cariñosa eso es muy cálido de parte de ustedes agregó que hasta le impresionó que los medios de comunicación se interesen por ellos te has preguntado qué pasaría si se hiciera una colaboración entre el sol de méxico y los integrantes de super junior una de las bandas más importantes de asia déjalo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale dedito arriba compártelo en tus redes sociales y no le damos saludos a quienes comentaron el vídeo de la jadid criticada antes del desfile de victoria secret de aneris bexania r ale donoso marisela delgado solís ur crack soy carla y te espero en el siguiente vídeo para que sigamos conociendo más de los famosos